Estar contigo nada me impide Me pongo nervioso cuando escribes Solo dime a dónde vives Y le llevo en la bicicleta como vives Estar contigo nada me impide Me pongo nervioso cuando escribes Solo dime a dónde vives Y le llevo en la bicicleta como vives Dime si quieres pagar O dime qué te gusta hacer Yo sé que te mueves bien Con la reggaeton del 010 Sé que no te vas con cualquiera A mí soy el más duro de la nueva Dime si quieres perrear con safajera O nos vamos que el VIP nos espera Te ves tan fantástica, muy auténtica La noche es mágica, ya siento la química Estar contigo nada me impide Me pongo nervioso cuando escribes Solo dime a dónde vives Y le llevo en la bicicleta como vives Verte es una obsesión Cuando baila reggaeton Ese culo es un maquinón Ese culo es un maquinón Y nos miramos bien cabrón Dale de mi abusa Dale de mi abusa Enseñame el tatuaje Quítate la blusa Hoy nos comemos sin excusa Lo de diabla conmigo lo usa Mañana te llamo y lo rehúsa Sin excusa sin excusa Dale de boy Matando como debe ser John, John D Y le llevo en la bicicleta como vives Y le llevo en la bicicleta como vives Estoy contigo nada me impide Me pongo nervioso cuando escribes Yo no dime a dónde vives Y le llevo en la bicicleta como vives No $900 Lesiones que nos admira ¿Puede la leyData como vives Y le llevo en la bicicleta como vives 20 21 Gracias.